Bien, vamos a mantenernos en este tema ya que los universitarios denunciaron que los policías colocaron candados a las puertas para evitar que salieran a las calles. El reporte completo lo tiene Linda Brown. Este jueves nuevamente la vía Simón Bolívar estuvo cerrada por varias horas. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá obstaculizaron el paso de los vehículos. En solidaridad a las necesidades y las carencias que diariamente golpean a este pueblo de manos del presidente Juan Carlos Varela y también en apoyo a la represión del pueblo de Barro Blanco y también en solidaridad internacional al golpe de Estado que se ha realizado en Brasil en contra del gobierno de Vilma Roussel. ¿Por qué esta agresividad? A mayor represión, mayor rebelión. Nosotros voluntariamente salimos en paz a las calles de la Transísmica a protestar como todo pueblo descontento en contra de las protestas. Gracias. Pero usted habla en nombre del pueblo. ¿Con quién se han comunicado ustedes? Con todo el pueblo panameño. ¿Con quién? ¿Qué sectores? Ah, con el sector que reprima al pueblo. Con el sector antipopular, principalmente la policía. ¿Por qué eso se trata de esta barbarie? Para evitar actos vandálicos, los uniformados cerraron los portones del campus universitario Octavio Méndez Pereira. Algunos estudiantes agredieron a los camarógrafos. ¡Tres días de masiva intimidad! ¡Tres días de tratar de deslizar nuestro derecho a la extensión! Este es el tamaño de alguna de las piedras que los estudiantes de la Universidad de Panamá arrojaban a las unidades de la Policía Antimotines. El ministro de Seguridad Pública, Alexis Betancourt, envió un mensaje a los sectores de la población panameña que están disconformes con el gobierno. Señor ministro, el caso de los cierres de calle nuevamente en la universidad están cerrando calles. ¿Cómo dice? Cierres de calle nuevamente en la universidad están cerrando la vía transísmica. Bueno, mire, esto, la gente tiene derecho a hacer sus reclamos, la gente tiene derecho a dar su opinión y, bueno, el método en que lo hagan es el que va a hacer la diferencia. Para nosotros es importante hacer cumplir la ley en los temas que tienen que ver con los cierres. Con cámara de Luis Tapia, Linda Rang, Next Noticias. Gracias.